Música Le doy gracias a mi padre Que me enseñó a luchar por lo que yo quería Bendita sea mi madre Que no se fue cuando la vida me dolía Sigue dando tumba mi pequeño corazón Porque sigue cavilando Maldita ruina que te llega sin razón Siento que me estoy ahogando Sé que tengo ese miedo que me quita hasta la boca Mi vida me está robando Sé que no tengo nada que yo ya le he dado todo Porque sigo pagando ¿Dónde estará mi suerte? Que yo la busco y no la encuentro Mi suerte Sigue buscando mi suerte Suerte Aprendiendo a ser valiente Tengo a mi lado lo más valioso de la vida Y el amor de mi gente Lo que me ayuda pa' poder subir pa' arriba Si yo tengo que ser fuerte pa' poder salir de aquí Juro que voy a lograrlo Y aunque haya veces que no dependa de mí Yo voy a seguir luchando Y yo voy a seguir luchando Si es que solamente yo puedo encontrar la solución Solo seguiré buscando Si es que no pierdo nada que pueda ganar a todo Yo lo tengo en mis manos ¿Dónde estará mi suerte? Que yo la busco y no la encuentro Y suerte Y suerte Y yo buscando mi suerte Suerte Y yo contigo toda la muerte Suerte 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 Suerte